Tras casi ocho semanas de aislamiento social obligatorio, la economía formal se desploma, mientras que otros, incluso pasando por encima de las normas preventivas, están buscando la forma de ofrecer productos. En estas circunstancias, el comercio informal se convierte en una alternativa para resolver la economía en cuarentena. En el populoso sector norte, es común ver en las esquinas y a lo largo de la vía principal, vendedores con mesas de jardín y cestas llenas de verduras y frutas exhiben productos de primera necesidad. Muchos han llegado a improvisar un puesto de venta usando simplemente una mesa, ubicándose en una de las principales vías donde se ofrecen diferentes productos. Esta venta informal pasa a ser entonces un plan B para las familias que buscan provisiones y víveres en el sector informal, donde no se aplica ninguna medida de pico y cédula para atender a sus clientes.